¡Adiós! ¡Adiós! Quiero que es tu felicidad Confiésalo mi hermano, sólo mi hermana Que Evangelia es poder de Dios Que el Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios En el cielo y el poder de Dios Pero qué felicidad En el cielo y el poder de Dios 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 ¡Eso! ¡Vamos en vana! ¡Vamos en vana! En el cielo y el poder de Dios Espíritu Santo Dígame lo que te toca Lléname, 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 lléname Espíritu Santo El héroe quiere el poder de Dios El héroe quiere el poder de Dios El héroe quiere el poder de Dios Sí, sí, es 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 poder de Dios Él es mi rey, soy rico a Dios Yo le amo Él es mi rey, soy otro como él Todos los días alabamos a Dios de Dios Aleluya, él es mi rey Él es mi rey, pero igual yo le canto Él es mi rey, soy otro como él Todos los días alabamos a Dios de Dios Aleluya, él es mi rey Aleluya, él es mi rey Él es mi rey, soy otro como él Todos los días alabamos a Dios de Dios de Dios Todos los días alabamos a Dios de Dios de Dios Aleluya, él es mi rey En las luchas y en las pruebas En las luchas y en las pruebas Yo te cantaré 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 Maestro Dios te quiere Dios te quiere Dios te quiere Maestro Ayúdame, 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 maestro Hablame maestro Hablame maestro Hablame maestro Si no fuera el poder y señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera el poder y señor ¿Qué haría yo? Que les salió Si no fuera el poder y señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera el poder y señor ¿Qué haría yo? Que les salió Si no fuera el poder y señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera el poder y señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Alzaré mis ojos de los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra Alzaré mis ojos de los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra Señor, Señor Aquí el grito, solo tu piel es cuando me viene de Jehová Señor, Señor Señor, aquí el grito, solo tu piel es cuando me viene de Jehová Señor, Señor Vengo a mí, vengo a mí, vengo a mí Señor, aquí el grito, solo tu piel es cuando me viene de Jehová Vengo a mí, vengo a mí con tu poder Vengo a mí con tu poder Vengo a mí, vengo a mí con tu poder Vengo a mí, vengo a mí con tu poder Y lléname con tu poder Y lléname, 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 lléname Y lléname con tu poder 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 Lléname con tu paleta Lléname con tu paleta Lléname con tu paleta Lléname conmigo Dame fuerza y valor Por favor, mi Señor 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 Mira tu fuerza, mira tu valor Eso, eso es Miren, 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 miren Vamos, vamos La presencia de Dios está aquí La presencia de Dios está aquí en este lugar La presencia de Dios te está tocando La presencia de Dios te está llenando Solo llénate, solo llénate Poder, poder, poder y de Dios Poder, poder, poder y de Dios Poder, poder, poder y de Dios 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 ¡Más! La gloria de Dios Te llena, te llena, te llena 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 Te llena, te llena, te llena, te llena Poder, más, más, más poder fuego. Mi Dios tiene poder. Y Dios se ha de poder Está para sanar, está para ayudar Más, más, más Más, más, más Más, más, más Más, más Más, más Más , más Más, más Más, más Eso es ¡Eso es! ¡Tenido mi aterrieta! ¡Tenido mi aterrieta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!